Hace dos siglos, muchos compartieron la creencia optimista e ingenua de que todo lo que es deseable sería a la larga realizable, de que todo óptimo es posible. Hoy en día se sabe que esto no es así. Hay óptimos imposibles. Hay situaciones deseables pero que son irrealizables. Hay límites insuperables a lo que podemos saber o hacer. Hay límites del conocimiento y de la acción. Por supuesto, hay cosas que no podemos hacer porque no tenemos los recursos suficientes, sean estos dinero, tecnología o inteligencia. Obviamente la falta de dinero frena el avance científico en muchos lugares. Nuestra capacidad psicológica también es limitada muchas veces. Conforme los problemas se hacen más y más difíciles, nos cuesta más entenderlos. Pero este tipo de limitaciones fácticas se superarían si tuviésemos más dinero o si fuésemos más listos o si la tecnología nos proporcionase nuevas oportunidades. No es de esas limitaciones fácticas de las que hablaremos aquí, sino más bien de aquellas otras limitaciones que nos limitan por principio. O sea que son imposibles de superar cualesquiera que fuesen los recursos de dinero, técnica e inteligencia de que pudiéramos disponer. Desde mediados del siglo XIX hasta ahora se han ido postulando una serie de principios y se han ido probando una serie de teoremas de imposibilidad que ponen límites absolutos a lo que podemos saber o hacer. Estos teoremas de imposibilidad establecen que ciertas metas o ideales son inalcanzables. En este video solo exploraremos someramente algunos. En otros videos posteriores seguramente profundizaré en estos temas y en otros teoremas de imposibilidad. En el siglo XVIII fue inventada la máquina de vapor. El motor de vapor llegó para sustituir con ventaja la fuerza muscular en muchas aplicaciones industriales, mineras y de transporte. El ingeniero francés Sadi Carnot trató de determinar hasta qué punto se podía incrementar la eficiencia de los motores. Y pronto se vio que ese incremento tropezaría con límites infranqueables. Con muchos otros investigadores posteriormente, estos estudios culminaron con la formulación de las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la energía se conserva en todos los procesos. En cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía siempre será la misma, a pesar de que pueda transformarse de una energía a otras diferentes. Dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. De aquí se deduce que no puede haber máquinas de movimiento perpetuo, es decir, máquinas o motores que suministren trabajo mecánico indefinidamente, sin recibir combustible o ningún otro aporte de energía. Para clarificar esta idea, veamos el esquema de funcionamiento de la máquina de vapor. Es muy simple, es lo que aparece aquí en pantalla. En primer lugar, se calienta el agua hasta la ebullición mediante un combustible cualquiera, esto que está aquí. Se calienta el agua. Seguidamente, el vapor se hace pasar por un dispositivo en el que se encuentra alojado un émbolo, o sea, esto que está acá, el cual, debido a la presión del vapor, es impulsado y mueve un engranaje, que es el que desarrolla la energía necesaria para mover cualquier dispositivo mecánico. O sea, mueve este engranaje que está acá, y esto hace que la, en este caso, en esta imagen, la rueda se mueva. Una vez que el vapor ha realizado su misión, sale del dispositivo y se enfría en un condensador, convirtiéndose en agua y volviendo al depósito de la caldera. O sea, el vapor pasa por acá, por este condensador, y acá regresa en forma de agua y el ciclo se repite. Ahora, este motor no va a funcionar de manera indefinida, no va a funcionar para siempre. La energía del carbón se transforma en movimiento mecánico. En algún momento el carbón se acabará y la máquina dejará de moverse. Este mismo razonamiento se puede aplicar a escala del universo. Esta es, pues, la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que la energía se degrada, es decir, que la entropía aumenta en todos los procesos irreversibles. Es imposible convertir calor completamente en trabajo. No es posible un proceso cuyo único resultado sea transferir energía de un cuerpo más frío a otro más caliente. Para entender esta segunda ley como un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de materia y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas, comprobaremos que hay menos materia que la que había en su estado inicial, pues parte de la materia se convirtió en calor en forma de gases que no pueden realizar un trabajo sobre el sistema. Hasta ahora lo que nos interesa de estas dos leyes es que no nos dicen cómo se pueden construir motores eficientes. Lo único que nos dicen es que cierto tipo de eficiencias deseables son imposibles. Ahora, la tercera ley de la termodinámica viene a decir que por mucho que enfriamos algo, nunca podremos enfriarlo del todo. No es posible alcanzar la temperatura del cero absoluto. Estas leyes de la termodinámica fueron las primeras leyes físicas que pusieron límites absolutos a lo que se puede hacer. En 1905, Albert Einstein puso límites a la velocidad a la que pueden moverse los objetos. La teoría especial de la relatividad se basa en dos principios. El primero de ellos dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales. Y el segundo principio, que es el que aquí nos interesa, dice que la velocidad de la luz de una señal u objeto no puede exceder la velocidad de la luz en el vacío, que es una constante C idéntica para todos los observadores. Y sí, esta C es la C que aparece en la famosa ecuación E igual mc al cuadrado, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, este principio limita lo que podemos hacer. Por mucho que progrese la tecnología, nunca podremos viajar más deprisa que la luz, luz, y ni siquiera la velocidad de la luz, que es sólo accesible a las partículas sin masa como no son los fotones. Ahora, la constancia de la velocidad de la luz también limita lo que podemos observar y saber. Sólo podemos conocer el pasado lejano de los objetos astronómicos, más no el presente. Vemos a nuestra galaxia vecina, Andrómeda, tal y como era hace casi 3.000 millones de años, o sea el tiempo que tarda la luz en llegar desde allí hasta nosotros, hasta la Tierra. No podemos verla tal y como es ahora, en este mismo instante. Incluso, esa galaxia podría haber desaparecido hace dos millones de años y todavía tardaríamos casi otro millón más de años en enterarnos de ese suceso. No vemos las cosas lejanas tal y como son ahora, sino tal y como eran hace mucho tiempo. Esta es una de esas limitaciones que nunca podremos superar por mucho dinero, inteligencia y progreso tecnológico que podamos disponer. Las leyes de la termodinámica y de la relatividad especial excluyen ya de entrada muchos óptimos deseables. El principio de incertidumbre de Heisenberg fue formulada por este en 1927. Este principio, que es uno de los puntuales de la mecánica cuántica, pone límites insuperables a nuestra capacidad de medir con precisión lo que observamos. Según el principio de incertidumbre, ciertos pares de magnitudes complementarias no pueden ser medidas, de manera simultánea y con precisión. Podemos medir precisamente una u otra, pero no ambas a la vez. Es imposible medir a la vez y con exactitud la posición y el momento de una partícula. Aquí no entraré en más detalles. Posiblemente lo haga en un futuro cuando aborde filosofía de la física, pero por ahora lo importante es señalar que esta limitación es absoluta. Los teoremas de imposibilidad considerados hasta ahora se refieren a la física, que en definitiva es una ciencia empírica, una ciencia natural. La matemática pura siempre se había considerado como un paradigma de seguridad, como un mundo perfecto ideal al que son ajenas tales limitaciones. Es verdad que hasta entrado el siglo XX había paradojas que generaban preocupación entre los matemáticos. Es verdad eso. El más famoso de los matemáticos de aquella época, David Hilbert, formuló lo que ahora es llamado el programa de Hilbert, que consiste en lo siguiente. Para asegurar la matemática de una vez por todas, se trataba de lograr los siguientes pasos. Primero, axiomatizar de un modo completo y exacto todas las teorías matemáticas. Es decir, obtener axiomas matemáticos a partir de los cuales se puedan deducir teoremas. Y el segundo paso era probar por medios finitistas, indudables, que todas las teorías matemáticas así axiomatizadas son consistentes. Es decir, que no producen contradicciones. La aplicación del programa empezaría por la teoría más básica de todas, la aritmética elemental, y se iría extendiendo a otras partes o a otras teorías más potentes o avanzadas. Por todo ello, cayó como una bomba la demostración de Kurt Gödel en 1931 del llamado Teorema de Incompletitud de Gödel, que en especial implicaba que una teoría aritmética no puede ser a la vez consistente, axiomatizable y completa. Puede ser dos de esas cosas, pero no las tres. En ese sentido, la teoría aritmética perfecta no puede existir. Una de las consecuencias es que en matemáticas hay verdades que no se pueden demostrar. Ni siquiera en el mundo ideal de la matemática son posibles todos los óptimos deseables. Aquí he ofrecido una aproximación histórica al Teorema de Incompletitud de Gödel. Más adelante también profundizaré en los detalles. Por ahora sigue siendo importante resaltar que hay óptimos imposibles en las ciencias formales también, como en este caso la matemática. El Teorema de Gödel no es el único ejemplo. Hay otros que se exploran en Filosofía de las Matemáticas. Los Teoremas de Imposibilidad no se limitan a la matemática, la ciencia y la tecnología. También se están en el campo de la teoría política, como muestra el famoso Teorema de Kenneth Arrow que establece límites a la posibilidad de perfeccionar la democracia, mostrando que el sistema perfecto de votación no existe. Antes podía pensarse que los obvios defectos del sistema democrático serían todos subsanables, pero eso no es así. La democracia se basa en la votación y las investigaciones fundamentales de Arrow han demostrado que la votación democrática perfecta es imposible. ¿Cómo así? Arrow definió una serie de características que intuitivamente parecen deseables en cualquier sistema razonable de votación democrático y mostró que son incompatibles entre sí. En otras palabras, que del supuesto de que un sistema de votación tuviese todas esas características se seguirían contradicciones. Así, cuando los votantes tienen tres o más alternativas, no es posible diseñar un sistema de votación que permita reflejar las preferencias de los individuos en una preferencia global de la comunidad, de modo que al mismo tiempo se cumplan esos criterios racionales que debería tener todo sistema de votación. Aquí también he dado una visión superficial de este teorema de Arrow para incentivar el interés en este asunto. Ahora, desde los dominios más abstrusos de las matemáticas hasta los campos prácticos de los sistemas de votación, y pasando por la eficiencia de los motores y la precisión de las mediciones cuánticas, todo lo que podemos saber y lo que podemos hacer está estrechamente acotado por una serie de límites u horizontes de nuestro conocimiento y de nuestra acción. El descubrimiento paulatino de esos límites nos ha puesto en una situación intelectual menos ingenua y optimista que la que compartían algunos filósofos de la Ilustración de hace muy poco. Algunos ilustrados pensaban que cualquier óptimo es posible y cualquier situación deseable es realizable. De hecho, hay filósofos que afirmaban que este es el mejor de los mundos posibles y que cualquier situación deseable es realizable. Y hemos visto que ello no es así. Hemos visto algunos ejemplos de por qué ello no es así. Ni el conformismo ni el utopismo conducen a ninguna parte. Muchas cosas de este mundo pueden y de hecho deben ser mejoradas. Pero ello no implica que cualquier ideal deseable que se nos ocurra sea realizable. La investigación de los límites y horizontes de lo factible y lo cognoscible nos ayuda a canalizar los esfuerzos hacia aquellas metas no solo deseables, sino además alcanzables al menos en principio. Finalmente, termino con esta reflexión de Bertrand Russell. La ciencia podría establecer límites al conocimiento, pero no debería establecer límites a la imaginación. Gracias por ver y hasta la próxima.